Muchas gracias. Con su permiso, Presidente. Diputadas y diputados, el Partido Acción Nacional ha acompañado este acuerdo, la reducción de las comisiones, desde el primer momento esta no va a ser la excepción. Sin embargo, no podemos ignorar desde ninguna perspectiva que en la sesión inmediata anterior, al votar la integración de las mismas, o cómo va a quedar la conformación de las presidencias, se generó una serie de reflexiones acerca del marco jurídico que nos rige. Es decir, se hacía necesaria la modificación de la ley y hoy, al aprobarla, el proceso tiene que continuar para poder hacer la norma perfecta. Es decir, este decreto aún tiene que ser turnado al Senado para su aprobación y una vez integrado, entonces ya estar con la ley en firme. Por lo tanto, para evitar que existiera alguna actuación extralegal en las comisiones o que pudiera generar invalidez en la actuación de los mismos, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, me permito proponer una adición en un cuarto transitorio, para quedar como siga, artículo cuarto transitorio. Una vez que el presente decreto entre en vigor, se procederá a instalar las comisiones cuya conformación haya aprobado el Pleno. En suma, se trata de garantizar que la actuación de las comisiones de este Congreso estén dentro del marco jurídico que nos rige y atendiendo al principio de legalidad. Por su atención y su apoyo, muchas gracias. Gracias. Gracias.